Hola chicos, aquí estamos otra vez, otro día más En el día de hoy Vamos a reaccionar a ese vídeo que tanto queréis A esa parte que nos falta Vamos a reaccionar a los 32 estados de México Así que nada, la segunda parte Aquí la tenéis, vamos allá chicos, sin más delación Obviamente suscríbete para no perderte nada Porque estamos subiendo contenido muy nice Además nos vamos el 12 de septiembre A México, vamos para allá Vamos a grabar contenido nice, vamos a estar más con gente Muy chida por allí, así que suscríbete Estate atento de todo por nuestro Instagram Y ahora sí, vamos allá Dentro vídeo No, 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 dentro vídeo no, porque hoy En unas horitas tienes otra cita con nosotros Vamos a hacer un directo aquí Abriendo la semecante caja Ahí, espectacular Que nos mandó un suscriptor En teoría puede haber dulces, botanas Cosas mexicanas típicas de donde es En teoría, pero es que pesa como unos 15 kilos Más o menos A no ser que nos haya metido todas las chuchorías Que pueda haber en México, no entiendo como puede pesar tanto Exacto Y nada, pues lo abriremos todos juntitos aquí Y charlaremos un ratito Ahora sí chicos Dentro vídeo Como ya sabéis El canal es grande México Ya estamos suscritos Ya tenemos la campanita activada Y solo vamos a darle like Y ahora sí Dentro vídeo Nice ¿En qué estado nos habíamos quedado? No me acuerdo Morelos Morelos Vamos a ver Oh, qué guapo Qué tremendo Hola Y ese jardín Bueno, 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 bueno Qué locura Bueno, bueno, bueno Ya empezamos con los paisajes verdes Tío Qué locura tío Bueno Qué locura es esta Buah, chaval Qué guapo Qué guapo Qué guapo Un globo español Y eso en el medio de la nave Está chulo, eh Muy, muy chulo Nayarit Qué guapo Y eso Vale, vale Vamos a parar Vamos a parar Acabas de ver eso Acabas de ver como una isla En medio de un río De un lago Bro, mira esto tío Aquí es el típico Típica película Donde hay cocodrilos Sí, tal cual Mira eso Qué heavy, amigo Buah Qué guapo Qué guapo tío Qué guapo tío ¿Y eso? Qué chulo Buah, vaya playitas, amigo Una foto así lo vimos En Viajando a Lata Está sorpreando Oh Qué guapo tío El coso este Buah, chaval Qué locura Que solo se podía Pasar a través del mar ¿No? Era Qué increíble A no ser que quiera saltar Y arriesgarte Pedazo Mar azul Turquesa Eso lo vimos Nuevo León Qué bonito Oh Oh Qué guapa Es que me flipan tío Me flipan esas movidas tío Esa en plan Es que no sé cómo se llama Las típicas Pero claro Así de colores tal Como muy No sé Muy guapo Es que la verdad Tiene una arquitectura Ese es el parque de Santa Lucía ¿No? Y es el río artificial ¿No? Puede ser Sí Guau En el mismo estado Qué diferente es todo Amigo Mira eso Qué guapo Qué guapo tío Qué locura de paisaje Madre mía Hay gente ahí arriba Qué locura Qué bonito tío Oaxaca Oh Nice Muy nice Me encanta tío Esa movida Qué verde todo No Guau Qué guapo tío Qué locura Qué locura Empezaba por P No me acuerdo ¿Por P? Sí Por P Que se bebía ¿Te acuerdas? Que lo vimos en un vídeo Sí Que tenía Que era así como baboso Al principio ¿No? Sí Y que era una época del año Y que tenían que estar atentos Porque era la hoja del medio No me sale el nombre Pozole Pozole puede ser No Pozole es una comida Fuck No sé cómo se llamaba Chicos Igual estoy muy equivocado Dejame en los comentarios Yo creo que era P Pero bueno ¿Seguro? No sé Puede ser la verdad Estoy rayadísima En los comentarios porfa Madre mía que locura ¿Y esto? Esto lo vimos en Viajando a Latham Qué bonito No joder Guau Qué playitas Tremendas golas Hay mucho surf estoy viendo Sí, sí Puebla Creo que es uno de los estados Más pedidos Que vayamos Increíble La gente de Puebla Lo que nos lo pide Qué guapo Mira eso Qué bonito Podemos hacer un juego Con la gente que nos está viendo Ajá Y si nos dejan en los comentarios El nombre de la ciudad De donde son O el estado En el que son Mejor estado Y que la gente de likes Y a ver cuánto es El estado con más likes Nosotros ponemos el comentario Con algunos estados O con todos los estados Y el estado que tenga más likes Vamos 100% ¿Te parece? Es una locura Es una locura Pero podría estar nice Ya la verdad que sí Nos ponemos un comentario fijado Un comentario con cada estado Y que le den like O sea van a haber 32 comentarios Que le den like al suyo Ahí está Listo Está bien Está bien Vamos a ver qué tal Me suena un montón esto Era como un pueblo Es que parece una piscina ¿Te acuerdas? Los fuertes Muy guay tío Me encanta este vídeo Te lo juro La primera parte Fue increíble Y es que Es con 20 Ah mira que era Los voladores De como era No me acuerdo tío Algo Es precioso tío ¿Y eso? Querétaro Nos lo pedís mucho también Querétaro Qué fuerte tío Es que De la nada tío Es increíble Te vas a dar un extremo A otro En algún momento Qué locura ¿Eso? Acabas de ver la casa Que había en medio De una isla Mira como caballitas Qué locura Eso es para dormir la gente Es guapísimo De turistas Yo quiero estar ahí Es guapísimo Buah chaval Olvido el paisaje Mira eso Es una casa En el medio de ahí De la nada Viviría ahí Tranquilamente La verdad Además tiene que ser Tranquilísimo Más relajado Imposible Espectacular Buah Tremendo Qué chulo Quintana rojo Es una locura Esto ya Esto es una locura tío El auténtico Caribe Amigo Sí Qué barbaridad Buah ¿Eso era su lumbro? Buah Ahí por ahí también tiene tipita Que te puedes abrir un cocodrilo Sí la verdad que sí Pero con esa agua Carmen ¿Cómo se llama tan cristalina? ¿Cómo para no meterse? Qué cosa más bonita Qué cosa más bonita De playas amigo Y qué agua Qué agua Es que ahora ya Esto me recuerda Qué locura Al lado de la playa Parece el hielo Parece hielo Que estaba rascado Te lo juro Qué cosa Amigo Qué cosa Mamba Es que Precioso tío Qué locura Salud y potoso También nos lo pide Muchísimo Muchísimo ¿Y esto? ¿Qué es? Lo vimos ¿Te acuerdas? Qué locura Pero he visto aquellas escaleras Lo viéramos en Viajando a la Tata Qué locura Es que Parece agua De no sé lo que Parece Powering bro Totalmente azul tío Guau Qué bonito La constancia Es la clave de todo Amigos Guau Qué bonito eso Es como un pueblo En el medio De las montañas Tremendo crucero Tremendo crucero Esa playa bro Y esa playa bro Y esa playa bro El puente es en el tren Y esto Espectacular Guau la de verde que tiene amigos sin alecones Vaya país amigo Vaya país Es increíble Vaya país Cuánto gira el sol Qué guapo Tendremos una foto ahí alex Sonora A mí me he pedido sonora Sí, sí, y del norte todo ahora Qué es eso Qué es eso Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos con los pedazos de desiertos Y con los cambios de clima de un momento a otro bro Qué locura ¿Eso qué es? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mira No es normal Es que no Aquí se le coló una foto de otro estado No puede ser No puede ser Desierto De repente te pones este pedazo de playa Y mira por detrás No hay nada Y de repente igual te enseña una ciudad terrible Qué barbaridad O sea es que es una locura Te lleva de un extremo a otro En un mismo territorio Qué locura tío Mira ¡Nieve! ¡Nieve! ¿Cómo nieve? ¡Si había playa! ¡Si había desierto! ¡Y playa! ¡Y hora y nieve! No, 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 no Yo no sé Yo no sé Yo no sé lo que estoy viendo Ya Yo no sé Yo no sé si es un documental De cuarenta mil países De treinta y dos países diferentes Yo no lo entiendo Increíble Es tremendo Increíble amigo Que estaba haciendo A mí me va a dar algo A mí me va a dar algo ¿Qué? Tabasco Tabasco ¡Uuuuh! ¡Las casas! ¿Y esto? ¿No estaba en una ciudad? Esto parece la selva Sí ¡Oh, que... que nice! ¡Oh, qué guapo! ¡Tío! ¡Me encantan estas movidas tío! ¿Ves? Es que ahora está en una selva Yo no estoy entendiendo nada eh Pasa de ciudad a selva totalmente Es increíble ¡En un segundo tío! En el estado anterior vimos desierto Playa, nieve Ahora selva Ahora esto ¡No! Es una locura tío ¡Qué locura! ¿Qué sentido está teniendo esto? Tamaulipas ¿Qué? Mi cerebro va a explotar Os lo juro Totalmente, totalmente ¡Mira! Increíble Me quedo contigo Me quedo contigo Me quedo contigo No hay problema Yo me quedo contigo ¡Otro! ¡No! ¡Ay! 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 No tengo palabras ¿Y esto? ¡No tengo palabras! ¡Qué campo tremendo! No tengo palabras tío Te lo juro No tengo palabras Me parece una locura todo tío Contestina ¡Barmaridad! ¡Atás justo Miguel! La escala Creo que es la escala La escala La escala Tomy creo Lo siguiente la técnica Un museo ¿no? Tenía pin ¡Nice! ¡Ay! Y ahora pasamos así por la cara ¿sabes? No, no no Increíble ¡Guau chaval! Volar eso del helicóptero debe de todo ¡Un volcán! ¡Un volcán! ¡Un volcán! ¡No! ¡Lo de las luciérragas! ¡La luciérragas! ¡La luciérragas! ¡La luciérragas! ¡Qué bonito tío! ¡Qué bonito tío! ¡Qué bonito tío! ¡Qué bonito tío! ¡A la luciérragas! ¡Qué bonito tío! No hay carros ni nada, es el puerto esto ¿no? Si lo hubiéramos un viajado a la Tampo de Ser ¿no? Si, es el puerto ¿y esto? Ya es, es que se pasa de un extremo a otro, pasan todos los estados, me estoy volviendo loco, pero esto no era, hay más voladores, que fuerte, en el suelo todo hay colores ¿verdad? ¿Y esto? Yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo, 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 ya estoy muerta Qué bonito, me recuerda a los patios de Cádiz, ¿no? De aquí de Andalucía, es una así también Ay, eso, ¿no? Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura Yucatán Con todos los cenotes 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 Oh, el chichonito Oh, el chichonito Oh, el chichonito Miremos O Valladolid O Valladolid O Mérida No sé, pero es súper bonito, tío Siempre es todo muy colorido Los flamencos Los flamencos Los flamencos Qué guays son, tío Oh, las playas O sea, la... Eh, un avión ¿Era la forma de un avión o era un avión estrellado? Creo que era un avión estrellado Parecía iso Quero Me estoy quedando loco Me lo recibo Takatecas Sua, chaval Qué bonito ¿Y esto? Parecen quesos Wow, qué chulo, tío Nochistlán Qué guapo Qué bueno Qué bueno Es un país precioso, México Sí Con una variedad terrible Te lo juro Me da pena terminar ya de verlo Porque te lo juro, es que cada vez que ves uno Quieres visitarlo Y nosotros ahora que tenemos el viaje Más o menos planeado Es como, yo también quiero ir aquí Y no nos da el tiempo Y es como, Dios, quiero explotar Habrá que volver a México, digo yo Habrá que volver Habrá que volver Increíble, chicos, me parece una locura Ya lo dijimos en el otro vídeo Me parece una barbaridad de país O sea, tiene absolutamente todo Nos pasó, no sé con qué estado fue Creo que fue Sonora o Sinaloa Que estábamos viendo de repente desierto De repente pasó a playas increíbles De repente a nieve Tremendo Yo no entiendo O sea, no entiendo Es como ver Lo que digo Es como ver 32 países diferentes Me parece una barbaridad México Me tienes enamorado No, aquí no Si quieres ver ciudad Pues te vas a Madrid Imagínate Si quieres ver Pues monte Pues te vas a Galicia Cantabria, Asturias Si te quieres ir a la playa Pues igual te vas hacia Barcelona O hacia aquí, hacia el norte Pero Es que Es que no piensas En la misma comunidad autónoma No hay todo lo que tiene en el país Y sin embargo Aquí hay muchísima barbaridad En un solo estado Es una locura Es terrible Es terrible O sea, es que me parece Tremendo Brutal Así que nada chicos Muchas gracias por estar aquí Un besazo enorme a todos Increíble Esperamos veros a muchísimos A muchísimos A muchísimos Y a muchísimas Por México Así que nada Un besazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!